¡Oh! ¡Oh! ¡Anda esto! ¡Cosimando! Bueno, estamos acá Enfocame, en Mar del Plata Enfocás ya lo más importante Eso mismo, muy bien, muy bien Hacé para acá de plano Ahí está Bueno, estamos acá Haciendo la previa Va a tocar Callejeros, ahora la noche Y bueno, estamos acá con Maca La vuelta así que te ve Saludás y hola Bueno, y... Estamos acá con un montón de gente Vaya a saber de qué puntos del país que se ha venido Toda la gente Y bueno, estamos haciendo La previa de lo que seguramente será Un gran show Hacé así ¡Aww! ¡Que no sé que te pego! ¡Aww! ¡Lotudo! ¡No! ¡Es tu inconsciente! ¡Es tu inconsciente! ¡Otravéatelo! ¡Aww! ¡Que de re bien! ¡Es tu teléfono! ¡Jajaja! Bueno, nos vamos con el perro Que se está rascando la gamba ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!